¿Qué es la consulta ginecológica? Cuando tenemos una etapa fisiológica como es el embarazo, también necesitamos un apoyo y una ayuda del ginecólogo. Y cuando cesan los niveles hormonales en relación a las funciones, necesitamos ver qué alteraciones, qué cambios están pidiendo en la mujer adulta y nuevamente el ginecólogo es consultado.